Y así es como me encontré en mi parrilla, pobrecita, nos acompañó muchos años y creo que ya es momento de cambiarla. La verdad nos dio mucha satisfacción, fueron muchos asados, muchos amigos, pero ya está. El problema, bueno, es que yo ahora me quiero hacer un asado y tengo que ver a ver cómo lo hago. Y así lo vamos a hacer de una forma un poco especial. Ya en la introducción vieron cómo estaba la parrilla, pobrecita, nos acompañó mucho tiempo. Pero hoy la verdad que, a ver, nos notarán que hay un cielo espectacular. Estamos en invierno en Argentina, pero hoy es un día cálido, mucho sol, la verdad, impresionante. Tenía poco trabajo y digo, qué bueno sería hacer un asado. Entonces pasé, compré un pedacito de carne, compré leña. Y cuando llego acá me encontré con la parrilla que hacía un tiempo que no la usaba y creo que ya hay que renovarla. Pero me preguntaba, tenía las ganas del asado, cómo harían el asado en la antigüedad, cuando apenas se descubrió el fuego, en la prehistoria, los cavernícolas. Y digo, vamos a probar, a ver si lo harían así. Y hice un pedazo de carne, creo como lo harían ellos, porque no existía el fierro, no existían las parrillas, no existía el asador, no existía nada. Salvo que algún extraterrestre ha traído algo que así. Vamos a ver y miren a ver, y el resultado final. Yo, cuando estoy haciendo esto, ya lo hice. Y lo que me olvidé de decir es que quedó un ahumado espectacular, que no queda con otra cosa. Que así, miren el video y después déjenme en los comentarios, si quieren, a ver qué les pareció impresionante esta forma de hacer asado. Espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer es hacer un buen juego. Nosotros vamos a poner papel. No sé cómo lo hacían en la antigüedad, la verdad. Pero bueno, esa parte vamos a darla por sentada. Acá yo compré unas maderas, esto con cualquier cajón. Vamos a hacer primero con un poco de carbón. Fuego bien abundante. Vamos a sacrificar un poquito del pasto. Pero bueno, después seguro que va a volver a crecer. Lo vamos a hacer con leña. Pero la verdad que vamos a prender con carbón para que haya una buena cama y la leña se prenda bien, bien. Necesitamos que esté lo mejor posible. Vamos a prender este. Ahí está. Ahora una vez que prende, ya le vamos a agregar la leña y vamos a ver cómo nos sale nuestra carne a las brasas directamente. Ya una vez que se prendió la madera, le vamos a ir tirando nuestra leña. Yo voy a usar espinillo. Todavía falta, esto va a tardar una hora por lo menos en que esté bien, bien, bien prendida. Y así lo dejamos. Que se vaya prendiendo bien, bien, bien. Y después vamos a tirar nuestra carne. Bueno, y acá tenemos nuestro pedazo de vacío. Le vamos a poner un poco de sal. Yo siempre uso sal fina o entrefina. No hace falta más que eso. Este es un pedazo chico. Es para mí solo. Y así. Ahora vamos a ver. Yo lo voy a poner del lado de la grasa, para abajo. Se va a quemar un poco, sí, obvio. Vamos a poner arriba de la madera. Pero vamos a ver cómo sale. En algún momento lo hicieron. Y la civilización sobrevivió. Y así. Vamos a ver cómo queda. Bueno, y como verán, yo ya acomodé la madera. Aunque se ve negra, está bien prendida. Y así. Vamos a dejarla ahí. Arriba la madera. Ya vamos a ir dando vuelta. A medida que haga falta. No sé cuánto tiempo va a tardar la cocción de la carne. Pero se va a hacer. En fin, me imagino que se va a hacer. Total, un poquitito de ceniza que comamos tampoco no es nada nada malo. Que así, bueno, vamos a dejarlo ahí. Tal vez lo tengamos que dar vuelta. Un poco seguido. Pero como lo que se va a quemar es el cuerito. Yo creo que va a quedar bien. Y así, bueno, vamos a esperar a ver cómo sale. Cualquier inconveniente que vaya teniendo te lo voy a avisar así. La próxima lo hacemos mejor. Bueno, por ahora sigue bien. Lo di vuelta, ¿no? Al revés así. Si no, lo giré así de costado. Sigue la parte de abajo como la habíamos puesto para abajo. Esto se está haciendo. Ya va tomando colorcito. Y así, bueno, vamos a esperar un poco más. La verdad ya hace media hora. Está normal. No se quemó para nada. Bajo un poquito, sí, claro, la piel, la grasa. Pero viene bien. Vamos a ver a ver qué sacamos de esto. Esto se ve muy, muy, pero muy bien. Mirá. Vamos a darlo vuelta ya. Increíble, la verdad. No lo toqué para nada. En unos 40 minutos aproximadamente. Mirá ya el colorcito que va tomando acá lo normal. Que así, bueno, vamos a darle el golpe final. Ya estaba muy caliente del otro lado, quiere decir que no le falta mucho. Lo voy a dejar un poco así y después lo voy a dar vuelta así. Así se hace bien, pero mirá ahí. No sé si se alcanza a ver. Impresionante el colorcito. Esperemos poder comer un buen asado. Bueno, esto creo que ya está. Esta es una carne que se come más bien jugosa. Es así. Mirá. No salió a penitas quemada, la verdad que no salió esto. Y así, bueno, vamos a probarla. Si vemos que le falta, la volvemos a poner. Pero mirá, se ve muy, muy, muy buena esta carne. Vamos a probarla. Bueno, vamos a ver esto. Esperemos que esté cocida. Si no, la volvemos a poner, no hay problema. Mirá. Justo, justo el término de cocción. En realidad la carne esta se come así, no se come. Mirá. Impresionante. Impresionante como que esto, un poquito, no hay nada lo que tiene. Como viste recién, la verdad que esta carne quedó impresionante. está limpia, no tiene nada, la verdad. Nada. por supuesto, si a vos te gusta más seca, la dejas más tiempo solamente, pero a mí me gusta que tenga un poquito esa textura en lo que es la carne de res, ¿no? Todo lo que es la carne de cerdo así tiene que estar mucho más más cocida. Y así, bueno, no tenés parrilla o estás, te fuiste de campamento, te fuiste a la ruta, te fuiste a algún lado, no te llevaste la parrilla pero tenías leña, ya sabés que te podés hacer un asado y sale espectacular. Como lo hacían en la prehistoria, seguramente. Cuando inventaron en el fuego ya sabés, si te gustó el video por favor suscríbete, a mí me ayuda mucho, es gratis y bueno, nos vemos en el próximo video. Mientras, sigo comiendo un poquito más que está muy, muy bueno. ¡Gracias!